En la siguiente figura, calcular el perímetro. Observen que la distancia de A a B es 10. Es la distancia de A a C es 3 y la distancia de C a D es 6. Hay que calcular la distancia de D a B para poder calcular el perímetro de la figura. Recuerden que el perímetro es la suma de la medida de todos los lados. Para calcular la medida de la siguiente figura, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos la distancia de D a B. Entonces hacemos esto. Unimos el punto D a un punto de la distancia que va de A a B. A esto le vamos a llamar M. Esta distancia de D a M debe ser 3 por la sencilla razón de que de C a A es 3. Esto aquí es un rectángulo. Para calcular la distancia de M a B vamos a restar la distancia de A a B que es 10 menos 6 y eso nos da entonces 4. Observen que lo que estoy rayando aquí constituye un triángulo rectángulo que se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. Para calcular la distancia de D a B vamos a ayudarnos del teorema de Pitágoras utilizando la fórmula A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Vamos a sustituir los valores. A al cuadrado corresponde a la distancia de D a M que es 3 al cuadrado más de M a B es 4. Eso es B al cuadrado. Entonces escribimos 4 al cuadrado es igual a C al cuadrado. La distancia de D a B viene siendo la hipotenusa aquí en la fórmula. Resolvemos 3 al cuadrado es 3 por 3 es 9 más 4 al cuadrado 4 por 4 es 16 y eso es igual a C al cuadrado. Sumando 9 más 16, eso nos da 25 y eso es igual a C al cuadrado. Si 25 es igual a C al cuadrado puedo asumir diciendo que C al cuadrado es igual a 25. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la incógnita nos queda a la mano derecha. Entonces para dejar mi X en relación a C sola sacamos la raíz cuadrada a los dos miembros. Simplificamos el radical con el exponente y nos queda C que era lo que buscamos, la raíz cuadrada de 25, esto es 5. Por lo tanto, mi X es igual a 5. Ya tenemos entonces la medida de todos los lados. Entonces procedemos a sumar 10 más 6 más 3 más 5. sumamos 10 más 6, 16, 16 más 3, 19. 19 más 5 es igual a 24. El perímetro es igual a 24. Si fueran centímetros, estamos hablando de centímetros. De esta manera hemos dado solución a nuestro problema. Espero que hayan entendido, practiquen para que se habiliten. Muchas gracias.